¿Qué son las cifras de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar son inadmisibles en este país? Todo esto es fruto de la depravación moral a la que ha llegado a Colombia, moral y social. El año pasado, en el 2016, más de 130 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Eso no tiene perdón de Dios. Por sus compañeros sentimentales. Y más de 50.000 mujeres fueron atacadas también por sus esposos. Esto es problema de la drogadicción, del alcohol, del machismo. Es una sociedad completamente enferma. Es preocupante. Y tenemos que empezar desde la educación para poder combatir este flagelo que ataca nuestra sociedad. ¡Gracias!